En Vox condenamos todo tipo de violencia, lo repito, todo tipo de violencia o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, porque para nosotros la violencia no tiene género. Nosotros decimos que condenamos todo tipo de violencia, pero está claro que ustedes no condenan todo tipo de violencia, porque cuando la violencia se sucede a una mujer de Vox, no tiene género, es género desconocido y se obvia. Ustedes lo que tienen es una dialéctica retorcida, creando falsas identidades excluyentes entre sí, frente a la política de la concordia y del bien común, han incitado al victimismo y a la fragmentación, agrupando a la sociedad en diferentes ideologías. Ahora toca sexo, luego clima, luego religión. Lo único que están consiguiendo es enfrentarnos, que siempre estemos enfrentados. ¿Para qué nos quieren enfrentados? Para no abordar los problemas reales de los españoles, que son, en este momento y cada vez más graves, el desempleo, la factura de la luz, la subida del precio de los alimentos, el problema del desabastecimiento. Y así, mientras no abordan los problemas reales de los españoles, nos tienen entretenidos y nos cuelan de paso que desde el Ministerio de Igualdad se van a gastar la indecente cantidad de 20.319 millones de euros para impulsar políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones. Repito, 20.319 millones de euros, de todos los españoles. ¿Para ayudarnos a qué? Yo se lo cuento. Yo se lo cuento. ¿Para ayudarnos a qué? Por favor, continúe, señora Fernández, continúe. ¿A cuántas personas podríamos sacar del desempleo con este dinero? ¿Cuántas facturas de luz podríamos pagar y cuántas neveras podríamos llenar de alimentos? ¿A cuántos ciudadanos podríamos ayudar a llegar a fin de mes? ¿A cuántos a pagar la hipoteca o el alquiler? ¿Cuántos depósitos de gasolina podríamos llenar a los transportistas? ¿A cuántos autónomos podríamos ayudar a pagar las cuotas? ¿Cuántas pensiones podríamos mejorar? 20.319 millones de euros, mientras millones de españoles están en riesgo de pobreza. Apoyar estas políticas de despilfarro demuestran claramente que no tienen vergüenza ninguna. Hoy en España tenemos leyes que amparan al que denuncie cualquier tipo de desigualdad al respecto por razón de sexo. Ya lo he repetido en más de una ocasión y en más de una comisión. Así que, como se me acaba el tiempo, les reiteramos que volvemos a defender la cultura del mérito y del esfuerzo y no de las imposiciones sectoriales. Y solamente déjenme tratar que tanto me gusta el tema de la trata sexual, hipocresía absoluta por parte de todos ustedes. Porque PSOE y Podemos impiden la investigación de los abusos de las menores tuteladas por el Gobierno de Valencia y el Gobierno Balear. ¿Qué ha hecho Vox? Personarse como acusación popular con las menores tuteladas en Valencia. La vicepresidente Mónica Oltra ocultó los abusos cometidos por su marido a una menor. Concluya, por favor. De todos modos, hay un anuncio de la Comisión del Parlamento Europeo que investigará todos estos escándalos entre el 11 y el 13 de abril. La realidad sola se pondrá de pie. Señor Sanz, solo Vox pide la prisión permanente cadena perpetua para agresores sexuales. Hablan ustedes en la transacción de violencia vicaria. Olvidan que también la ejercen, y no en poco número, las mujeres contra los hombres. Y todos conocemos hombres víctimas de estas prácticas. Hablan de niños y niñas asesinados por sus padres. Y por sus madres se ocultan. Sector de los cuidados, que también estaba en la exposición de motivos. ¿Está ahora sobre representado por las mujeres? No se puede negar. Pero en breve y sin que hagamos nada, lógicamente seguirá invirtiendo. Porque todos conocemos a muchísima gente que necesita de cuidados, que está impedido. Y no hay mujer o pocas que puedan tener la fortaleza física para mover a alguien, darle una vuelta en una cama, meterlo en una silla, sacarlo a pasear a peso muerto. Y, señoras diputadas, las que se identifiquen con el feminismo extremista radical de guerrilla callejera. El hombre no es un enemigo, es un compañero. Así que, para todo esto, no cuenten conmigo y no hablen en mi nombre. Gracias. Gracias, señora Fernández.